Música Entra y ponte decente Que te está hablando tu padre No te da pena y vergüenza De que tiene enferma A tu pobre madre Calíntate la comida Y luego vete a dormir Y te levanta Demprano va a buscar trabajo Si quieres de aquí Viendo salgo patitita Dos quintitos y ancho A la no sería Música Cante el padre y el río Que nada se comprendía Pasaba la hora Sin poder dormir Con la pena grande que asumí Más sangre la había hecho sufrir Cuando amanecía Dormió, se quedó Y entrando el padre La alcoma Y al irse al trabajo Un beso le dio Y de Dios Dios te guarde Dios te guarde Te quiero un montón Amén 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 Gracias.